Hola chicos, ¿qué tal? Hola, profe. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Cómo están? ¿Cómo van con el estudio? Ahora que vienen los días lindos, cuesta más ponerse a estudiar. ¿Arrancaron o no? Más o menos. Miren que cuando la gente se escucha, ya termina la cruzada. Se escucha bastante bajo ahora. Está mal. Muy bajito. Ahí. Ahora mejor. ¿Sigue bajito? Mejor, mejor. Mejor. Bueno, si ven que se escucha bajo me dicen y... Se desenchufa me parece, ¿no? A ver ahora, ¿está bien? Bueno. Bueno. Cualquier cosa me interrumpen si no se escucha bien. ¿Cómo fueron? Nosotros habíamos visto la última clase, contrato de locación. Les dejé un video sobre una clase que di el cuatrimestre pasado, referido a mandato, para que pudieran avanzar sobre el particular. No sé si han podido ya verlo al video, si tienen alguna duda. ¿Todavía no lo vieron? Bueno. Si no, cuando lo vean, si tienen alguna duda, recuerden de hacerme las preguntas referidas al tema. ¿Bien? Cuando estudien mandato, y cuando vayan a ver el video, tengan bien presente que hay dos cuestiones diferenciadas. ¿Por qué? Porque por un lado van a encontrar lo que se vincula con el contrato de mandato, netamente, que es encomendar a otro la realización de actos jurídicos. ¿Bien? Y por el otro lado van a encontrar lo que sería la posibilidad de otorgar o no representación. Tengan presente que no siempre que hay mandato, o sea, que estamos ante un mandato, va a haber representación. Puede ser que la haya o puede ser que no. Y ahí, bueno, ustedes van a tener que ver todo lo que se vincula con quienes están legitimados para poder ser representantes, cómo se acredita la representación, cómo sería el mandato sin representación, qué sería el mandato oculto, ¿bien? Entonces, es importante esto porque hace al instrumento a través del cual se va a acreditar el mandato y muchas veces puede ser, les vuelvo a decir, que se otorgue representación o que carezca de representación y que, no obstante, estemos ante un contrato de mandato. Con lo cual, cuando vean mandato, van a tener que remitirse en algunos aspectos a la normativa de representación, ¿sí? En el Power está explicado, está bien desarrollado el tema, fue con los chicos que cursaron el cuatrimestre anterior, y en los libros no van a tener inconveniente, pero cualquier duda, me preguntan. Bueno, y hoy vamos a ver entonces lo que sería el contrato de fianza, ¿sí? Ahí les voy a compartir pantalla, para empezar a... Bien. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve. Se ve, pero yo no los perdí a ustedes. A ver. Creo que tenés que minimizar Zoom, y te queda el cuadradito de nosotros. Vos decís que minimicé, bueno, vamos a cerrarla... Oh, no, no quiero cerrarla. Ahí está minimizado. Bueno, ahora los voy a compartir, porque si no, siento que estoy hablando sola con el Power. Por lo menos ver la cara de ustedes en el costadito, mientras que estén. Bueno, pero bueno, no sé si... No, no me aparecen. Bueno, no importa. Vamos a seguir. Bueno, vamos a ver entonces lo que sería el contrato de fianza. Y... Esta. Bueno, cuando hablamos de fianza, siempre tenemos que pensar en el contrato de fianza. Están viendo desde el Power, ¿verdad? La presentación. Sí, sí. Sí, señor. Bien. Bien. Siempre que hablamos del contrato de fianza, estamos hablando de un contrato que es accesorio a otro principal. Es decir, el contrato de fianza en forma independiente nunca va a existir. La finalidad que tiene este contrato es que una persona, como dice el 1574, se obliga accesoriamente por otra. Muchos han cuestionado, bien, la existencia de este contrato de fianza, en el sentido de que otra persona salga en garantía de otra persona, bien, es como que genera un compromiso moral y también es difícil en muchas ocasiones conseguir, ya sea que se trate dentro de la órbita familiar o dentro del entorno de la sanidad, que pueda tener cualquiera, no es nada agradable cuando una persona contrata tener que salir a buscar una fianza. Y desde esa perspectiva, muchos han criticado este contrato. Considerando que es mucho mejor pensar en una fianza bancaria o en una fianza onerosa a través del cual, bueno, el deudor pagando un importe mensual va a poder contar con un fiador que no sea bien consistente en una persona física, en una persona humana, bien, en tener que buscar a alguien de su entorno o de su familia para que pueda dar esta garantía de que va a asumir el pago de las obligaciones. Lo cierto es que, en cierta medida, bueno, si ustedes remiten a la lectura de la nueva ley de alquileres, la ley 27.551, ahí van a ver que se hace referencia también a la posibilidad de instrumentar distintas alternativas de fianza que no sea la fianza con la cual estamos nosotros acostumbrados a operar. Es decir, ya sea una fianza onerosa o una fianza a través contratada de una entidad bancaria o financiera para que asuma bien ante una eventual imposibilidad de cumplimiento por parte del deudor. Entonces, como primera aproximación, pensar en qué situación nos encontramos cuando el deudor tiene que salir a buscar a una persona para que afiance sus obligaciones. Y esta figura de fianza la podemos pensar concretamente cuando estamos hablando de un contrato de locación. Ahí sí vamos a ver bien claramente que se presenta la fianza. También podemos pensar cuando se va a realizar la apertura de una cuenta en una entidad bancaria y piden bien que una persona salga desviador. También podemos pensar en la fianza como conocida en alguna medida como el seguro que se da para los contratos de obra. Ustedes esto ya lo deben de haber visto con el doctor Damián Vez. En los contratos de obra es muy importante el monto que se visten los mismos y los riesgos ante eventuales incumplimientos hacen que en muchas ocasiones, en la mayoría, se contrate concomitantemente un seguro de caución para garantizar que quien está desarrollando esta obra y a quien le vamos a adelantar una cantidad de dinero importante en definitiva haga la obra y no abandone la misma mitad de camino habiendo percibido los importes importantes, por así decirlo, que se adelantaron. También podemos pensar en esta fianza cuando hablamos de contratos que tienen generalmente están en juego valores importantes y necesitamos garantizar, como les estaba diciendo, el cumplimiento. Entonces, el contrato de fianza netamente no existe en forma autónoma, sino de que es como consecuencia de una obligación principal. ¿A qué se va a obligar el fiador? Bueno, el fiador se va a obligar a cumplir, bien, con las obligaciones contratadas en la medida en que exista un incumplimiento por parte del deudor principal. Y acá, el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 1574, nos especifica concretamente que si la obligación consistiera en no hacer o en entregar una cosa cierta, la obligación del fiador va a consistir en satisfacer los daños y perjuicios como consecuencia de ese incumplimiento. Y es correcto que así sea, ¿no? Porque si hay una obligación de no levantar una pared y la persona levantó la pared, bueno, ya el incumplimiento se ha producido, por lo tanto va a tener que resarcir los perjuicios el fiador. Lo mismo cuando hablamos de una cosa cierta, y esa cosa cierta no se entrega, los perjuicios son mayores que el valor mismo de esa cosa cierta que se debería de haber entregado. ¿Hay alguna duda con relación a esto? ¿Alguna inquietud con relación a esto primero que les comenté? El fiador responde, por ejemplo, en ese caso de la pared, siempre que la parte que levantó la pared no apague los daños. Exacto. La responsabilidad... Exacto. Primero se le va a reclamar al deudor principal, y ante la insolvencia o ante la imposibilidad de hacerlo efectivo, vamos a ir contra el fiador. Y esto tiene que ver un poquito lo que vos estás preguntando con la solidaridad, bien, en qué medida el fiador va a ser solidario o no, y la posibilidad de que vaya primero contra el deudor, beneficio de exclusión, y luego contra el fiador. ¿Sí? Es decir, el hecho de que la fianza sea accesoria, en principio significa que es subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que primero va a tener que ir contra el deudor, y para el caso que el deudor no cumpla, podrá ir contra el fiador. Y es tan importante esto, que esto se conoce con el nombre de beneficio de exclusión. Es decir, el fiador dice, no me exijas a mí, si todavía no ha sido contra el deudor. Recién cuando el deudor no puede pagar, recién en ese caso, el fiador sería responsable. Y esto está previsto, el beneficio de exclusión, poder plantearlo procesalmente como una excepción. No sé si ustedes ya han dado procesal, pero sería como una excepción dilatoria. Es decir, hay un periodo, cuando se corre traslado de la demanda, para plantear excepciones, y una excepción que podría plantear el fiador es que a él le corresponde el beneficio de exclusión. Es decir, que él responderá bien con su patrimonio para el eventual caso que el deudor principal no cumpla con las obligaciones asumidas. Y si no lo plantea en ese momento, ¿la consecuencia cuál va a ser? Que van a poder ir contra el fiador como si fuera un fiador solidario. Bueno, el fiador solidario es aquel al cual ha renunciado a este beneficio de exclusión. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto por la pregunta que me hiciste. Bien. Cuando hablamos de los elementos de este contrato, vamos a ver que están los sujetos. ¿Bien? Quienes intervienen, quienes pueden ser enfiadores, la capacidad, de qué obligación estamos hablando, qué característica tiene que tener la obligación que se va a afianzar. Y por el otro lado, la forma y la prueba de este contrato. Cuando nos referimos a los sujetos, van a ver que el código remite a la parte general. ¿Bien? Esto quiere decir que se tiene que tratar de personas que sean plenamente capaces, que no sean incapaces de derechos, que no tengan capacidad restringida, que estén en condiciones de poder disponer de sus bienes. Pero hay determinadas situaciones que tenemos que analizar para ustedes... O sea, ¿cuáles son las situaciones donde yo me quiero detener? Cuando hablamos de falta de capacidad de derecho, siempre hacíamos referencia a que la persona no podía contratar por la característica que revestía ese tipo de contrato. Por ejemplo, un juez no se puede presentar a una subasta que él ordenó en su juzgado. Un mandatario no podría comprar bienes que le encomendó su mandante. Los padres no podrían comprar bienes que administran de sus hijos menores. Todo esto, ¿por qué estaría dado? Estaría dado en la medida de esa incompatibilidad que se presenta en torno a la función que desempeña la persona y al acto que quiere celebrar. Pero en materia de fianza, y esto está muy bien tratado en el manual de Derecho Civil, en el manual de contratos del doctor Borda, especifica bien que no habría inconveniente en que los padres fueran fiadores de sus hijos. En que el cónsuge sea fiador del otro cónsuge. En que los tutores se genera, en que una sociedad, por ejemplo, pueda afianzar determinadas obligaciones en la medida en que así se hubiera autorizado por acto de una asamblea, que se lo hubiera validado. Con lo cual, en esa parte en particular, quiero que ustedes, cuando lo vayan a estudiar el contrato, se detengan. ¿Para qué? Si fueran eventualmente preguntados, bueno, ¿cómo se maneja? ¿Qué podemos decir de la capacidad con relación a la incapacidad de Derecho? Que podemos hacer referencia a este contrato en cuanto a si los padres pueden afianzar obligaciones de sus hijos, si los cónyuges pueden afianzar obligaciones del otro cónyuge, y que esta situación estaría habilitada, que ustedes puedan tenerlo presente y recordar que es así. Que en este caso, en el contrato de fianza, estaría habilitada esa posibilidad. Con relación a las obligaciones que se van a afianzar, van a ver que se dice que pueden ser obligaciones presentes y obligaciones futuras. Ustedes imagínense en un contrato de locación donde lo que se está afianzando, ¿cuál es? No solamente el periodo que está venciendo el mes en curso, sino el que va a vencer dentro de diez meses, hasta la finalización del contrato. Esas serían, bien, está afianzando una obligación futura, pero que la asumió contractualmente. No es que se incierta esa obligación en cuanto a su existencia. La obligación es cierta, pero es futura. Va a vencer a lo largo del tiempo, próximamente. No en forma inmediata. Por lo tanto, se pueden afianzar obligaciones presentes, obligaciones futuras, y lo que decimos es que se tiene que tratar de una cantidad líquida, lo que se le vaya a reclamar al fiador ante un incumplimiento, y que no solamente va a hacerse cargo de esa suma de dinero que se le esté notificando por el incumplimiento del deudor que le está afianzando, sino a su vez, se va a hacer cargo de los accesorios, de los intereses. Cuando hablamos accesorios, ¿a qué nos referimos? A los intereses, a las costas, a los honorarios del abogado, al valor de la carta de documento que se haya despachado, al valor de las cautelares que se haya trabado, bien, a esos gastos que se hayan generado para poder efectivizar el crédito. Dice, la obligación, dice, va a poder obligarse a la misma cosa. Puede obligarse a menos, pero no a más. Sí, el fiador se va a obligar en el mismo sentido que el deudor principal. Nunca se va a obligar a más. Pero eso no quiere decir que no se tenga que hacer cargo de los intereses, de las costas, de los accesorios. Después, en cuanto a la forma y la prueba, hay cierto debate en torno a esto. Nosotros decimos que este contrato se tiene que realizar por escrito, y así puntualmente lo dice el Código Civil y Comercial. Y hay cierta tendencia a preguntar, bueno, ¿por qué esta forma? ¿Qué tipo de forma es? Y lo primero que atinamos a pensar, y que la mayoría de la doctrina considera, es que la forma que se establece es una forma escrita a los fines de la prueba. Sin embargo, si recordamos, parte general, los contratos que se deben de realizar bajo determinada forma a los fines de la prueba, si no se cumple con esa forma, se pueden acreditar de otra manera, con testigos, con principio de ejecución, principio de prueba por escrito, hay excepciones. Con lo cual, cierta parte de la doctrina, y entre ellos, yo como esta clase se la preparé por borda, y entre ellos borda, considera que la solemnidad establecida en cuanto a la forma de este contrato de fianza, reviste el carácter de solemne relativo. Es decir, que se tiene que hacer en forma escrita, con carácter de solemnidad, y no con carácter de forma a los fines de la prueba. Lo cual le da un mayor peso a que se tenga que realizar de esta manera, porque, si bien no nos va a llevar a la nulidad el no realizarlo bajo forma escrita, si nos está queriendo limitar en cuanto a la manera en que vamos a poder probar este contrato, si no cumplimos con la forma establecida. Con lo cual, esa sería la diferencia. Entonces, hay parte de la doctrina que considera que sería la forma escrita a los fines de la prueba, otros consideran que la forma escrita tiene el carácter de solemnidad relativa, y por lo tanto, solamente se podría aprobar este contrato acreditando que hemos cumplido con la forma escrita. Esa es la principal diferencia. Porque si la forma fuera escrita a los fines de la prueba, nos habilitaría un montón de excepciones para no cumplir con esa forma escrita. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿cuáles son los caracteres de este contrato? Es un contrato unilateral. ¿Por qué quiere decir esto de unilateral? Si volvemos a parte general. Significa que genera obligaciones para una sola de las partes. Y en este caso, va a ser para el fiador. ¿El contrato entre quiénes se formaliza? El contrato se formaliza entre fiador y acreedor. Y yo estoy afianzando la obligación de un deudor. Pero el vínculo en el contrato de fianza es fiador y acreedor de ese deudor al cual yo estoy afianzando. Es un contrato... Bueno, esto de la gratuidad, decimos que tradicionalmente ha sido gratuito si lo analizamos desde esta perspectiva, desde esta mirada que yo les dije al inicio, en el cual una persona humana sale, bien, con carácter de fiador de otra persona. Si estuviéramos pensando en estas entidades financieras, en estas entidades bancarias, que son fianzas a través de un... operan como un seguro, bien, tienen un valor y por lo tanto sería onerosa. pero hoy nos estamos centrando y estamos analizando el contrato de fianza desde la perspectiva de la persona que se obliga accesoriamente por otra. Es accesorio, no puede existir el contrato de fianza independientemente sin ningún otro contrato que le dé sustento. Y esto de que sea accesorio nos va a llevar a tener presente la extensión de la fianza. Es decir, mientras que el contrato principal esté vigente, va a tener vigencia la fianza y va a tener vigencia por el plazo que hayan acordado. Si el contrato principal fuera declarado nulo o solicitara la nulidad de este contrato, bueno, efectivamente la fianza también caería por nulidad. Es subsidiario, por esto que habíamos comentado al principio, bien, que va a responder el fiador para el caso en que el deudor principal no pague y esto se conoce con el nombre de beneficio de excursión. Primero solicita al fiador que se ejecuten los bienes del deudor para luego puedan ir contra los bienes del fiador. Es formal, recuerden lo que habíamos hablado recién de la formalidad, es nominado porque tiene un nombre y una regulación específica, pero es aleatorio. ¿Qué quiere decir esto de aleatorio? Si volvemos a recordar, quiere decir con que el fiador le resulta incierta la posibilidad de que tenga que responder o no. Es decir, se supone que quien se postula para fiador entiende que no se va a tener que hacer cargo de la obligación. pero en definitiva hasta que no finalice el contrato de locación y no sepamos las cosas que le pueden llegar a ocurrir al deudor o a la economía del país, el fiador va a gozar de esta incertidumbre bien de saber si efectivamente va a tener que responder o no. Por lo tanto, si el contrato de fianza a él le resultó favorable o no, lo vamos a saber una vez que esté finalizado al iniciar a la firma él va a desconocer desde ya que va a presuponer que no se va a tener que hacer cargo sino nadie asumiría el carácter de fiador. Pero hay una incertidumbre propia motivo por el cual decimos que es aleatorio. Después tenemos distintas miradas o consideraciones a tener en cuenta con lo que sería la obligación solidaria, diferenciar la fianza de la obligación solidaria, la fianza de las cartas de recomendación, la fianza del aval y la fianza del depósito. Cuando hablamos de la fianza, la diferencia entre la fianza y la obligación solidaria, bueno, la característica es fácil si tenemos en cuenta que la fianza es una obligación accesoria y que solamente se va a hacer cargo el fiador para el caso que el deudor no cumpla con su obligación. Ahora, yo les adelanté que el fiador podía llegar a, ¿a qué? A renunciar a este beneficio de excursión y por lo tanto ser la fianza ¿cómo? Ser la fianza solidaria. La fianza si es solidaria significa que se va a poder ir tanto contra el deudor principal como contra el fiador solidario en el mismo acto y el fiador no va a poder decir, no, primero hay que ejecutar los bienes del deudor. Pero esa situación esta que les estoy describiendo ahora no va a impedir que se aplique todo el capítulo relativo al contrato de fianza con lo cual no va a estar ocupando el mismo lugar que el deudor principal. ¿Qué diferencias habría? Bueno, el plazo de prescripción o sea, hay diferencias. El hecho de que dijimos que no se podrá obligar a más que el deudor principal se puede obligar a menos pero no a más que el deudor principal. El tema de que si la obligación es nula se extingue la fianza. O sea, el tema de poder ir contra el deudor principal por las obligaciones que él haya asumido el fiador que haya abonado el fiador si se tuvo que hacer cargo puede perseguir luego al deudor principal para obtener el dinero que él ha abonado. Por lo tanto, hay una diferencia significativa. entre obligación solidaria y fianza solidaria. La fianza solidaria la única diferencia que hay es que el fiador va a poder ser demandado en el mismo momento que es demandado el deudor principal. Pero después se va a aplicar el régimen todo lo que tiene que ver con fianza. Ahora, si él fuera codeudor o si fuera deudor principal también por eso fueran codeudores ahí sería distinta la situación porque serían una obligación solidaria con dos sujetos obligados. Pero si la fianza es solidaria y la obligación es solidaria son dos ámbitos diferentes. La única diferencia que va a marcar con el fiador tradicional el fiador simple es que no vamos a poder invocar el beneficio de expusión porque el fiador solidario renuncia al beneficio de expusión. Las cartas de recomendación la característica es más que nada una pauta moral es decir es recomendar es dar buen crédito por así decir del deudor diciendo de que es una persona solvente de que no ha tenido malos antecedentes de que no ha deuda servicios pero no genera una obligación por parte de quien emite estas cartas de recomendación podríamos pensar en un ejemplo de cartas de recomendación que puede realizar un locador un dueño de una propiedad ante la finalización del contrato de locación y dice bueno yo te voy a dar una carta de recomendación para cuando quieras alquilar en otro lugar sepan que fuiste un inquilino impecable por ejemplo un locatario impecable pero esta carta de recomendación no tiene nada que ver con una fianza y aunque hubiera sido dada de mala fe no genera responsabilidad bien es como la palabra lo indica una carta de recomendación y que nuestro código civil alude a ella en el artículo 1581 después tenemos lo que sería el aval y cuando hablamos de aval estamos hablando de los títulos de crédito podemos pensar en un pagaré en una en una obligación de préstamo documentada donde con la simple firma bien el aval está garantizando el cumplimiento de la obligación por parte del deudor la característica es que está dentro de lo que serían los instrumentos cambiarios el derecho cambiario bien sea un cheque un pagaré un documento y que con la simple firma se está queriendo dar el compromiso de hacerse cargo para el caso de insolvencia del deudor de la obligación después con el contrato de depósito bueno hay claras diferencias porque siempre vamos a la finalidad en el contrato de depósito si yo lo tuviera que diferenciar el depósito busca la conservación la custodia de los valores entregados y restituir el mismo que nada tiene que ver con lo que sería el contrato de fianza que lo que busca es garantizar el cumplimiento de una obligación por ahí se puede llegar a confundir cuando se da dinero y se tiene que restituir ese dinero pero no hay ninguna ninguna conexión si lo analizamos en función a la finalidad que tiene el contrato de depósito y la finalidad que tiene la fianza bien ¿cuántas clases de fianza tenemos? tenemos la fianza simple que sería la que surge que es la común la tradicional y acá va a tener el el fiador la posibilidad de solicitar el beneficio de exclusión que tanto hablamos hoy desde el principio por el otro lado tenemos la fianza solidaria que es cuando se renuncia a ese beneficio de exclusión y después tenemos otra que van a encontrar que a veces quienes redactan contratos las incorporan de esta manera ya sea porque utilizan una planilla un formulario y es casuística establecerla sin y queda sin que cuando se establece como fiador y principal pagador en ese caso decir que es fiador principal pagador la mayoría de la doctrina considera que se transformaría en deudor solidario que se aplicarían dichas reglas es decir que se estaría renunciando al carácter de fiador hay otros en cambio que consideran que no o sea ustedes saben que siempre todo es cuestión del cristal con el que se mire la terminología y la situación en particular si la persona pensó creyó o interpretó estaba asumiendo el rol de fiador y no de principal pagador bueno será cuestión de que lo disputa en la órbita judicial y deberá de acreditar que con esa intención y bajo esos conceptos se obligó bien será cuestión de prueba y las circunstancias que rodean el caso pero la mayoría de la doctrina entiende que incorporar una cláusula de este tenor decir que el fiador lo hace con carácter de fiador y principal pagador es posicionarlo en deudor solidario por lo tanto se le aplicarían las normas de obligaciones solidarias y no de fianza a diferencia de lo que pasa con la fianza solidaria que sigue con las normas de fianza pero no se le aplican las reglas de las obligaciones solidarias después tenemos otra fianza que se se hacía referencia en otras épocas y bueno actualmente también se se hace referencia que tiene que ver a la fianza judicial la fianza judicial es la típica contra cautela que se presta se hace a por ejemplo ustedes habrán escuchado cuando una persona comete una contravención o cuando realiza algún algún hecho delictivo y le dicen bueno va a tener que prestar fianza entonces tiene que dejar un inmueble en garantía o bienes o dinero depositado que garanticen por ejemplo que no se va a ir del país o que va a estar a la disposición de la de la autoridad de los jueces bueno esa sería la típica fianza judicial que es la que se exige en un proceso judicial que es diferente en este caso la fianza la va a prestar quien el mismo deudor el mismo procesado la misma persona que tiene esa presentación judicial que le ha recaído en su contra y que entonces ofrece dinero ofrece bienes para poder realizar los actos o poder estar en libertad o poder transitar y de esa manera continuar con los actos diarios hasta que tenga una sentencia bueno hasta acá alguna pregunta profe quiere decir que esa fianza judicial viene siendo como una medida cautelar exacto exacto el juez para otorgar bien que la persona pueda se hace o sea lo podemos ver desde la perspectiva penal o desde la perspectiva civil desde la perspectiva penal o contravencional una persona con una falta se lo deja se dice bueno si puede llegar a quedar en libertad hasta que se dicte la sentencia pero tiene que dejar dinero depositado para garantizar que no se va a ir del país que va a estar o que va a ser frente a las obligaciones que pudieran surgir y desde la faz civil desde la mirada civil cuando por ejemplo yo soy acreedora y lo que quiero es trabar un embargo contra el deudor todavía no tengo la sentencia en esos casos el juez dice bueno yo voy a ordenar el embargo preventivo para evitar que el deudor que venda sus bienes los liquide pero usted acreedor le dice el juez va a tener que prestar contra cautela garantía de que si este embargo que me está pidiendo no es procedente porque la deuda no es real va a afrontar usted los daños que está ocasionando con sus bienes entonces el juez le pide bien una fianza al acreedor para poder trabarla cautelar cuando todavía no tiene la sentencia contra el deudor por eventuales perjuicios si es improcedente la acción judicial que se está entablando no sé si me conseguiste entender quién habla Melisa no profe Paula sí sí te entendí muchas gracias bien buenísimo bueno entonces tenemos los efectos entre fiador y acreedor y cuando hablamos de los efectos entre fiadora y acreedor está lo que sería la posibilidad de plantear el beneficio de fusión que ya lo saben después por el otro lado tenemos el beneficio de división qué significa el beneficio de división significa que si hay varios fiadores bien esta obligación cada uno se va a ser responsable en partes iguales salvo que se hubiera establecido una forma diferente ¿sí? entonces en ese caso cuando hay varios fiadores la obligación decimos que es mancomunada cada uno se hace cargo en un porcentaje y si alguno de estos fuera insolvente salvo que se hubiera establecido algo diferente no se podrán hacer cargo los otros fiadores de la parte en que alguno de estos otros fiadores fuera insolvente es decir no van a crecer no van a tener más deuda que hacerse cargo más que su parte por eso es mancomunada se divide y cada uno se hace cargo de su parte salvo ya les digo que hubieran pactado de manera diferente si no pactaron nada lo que dice el código civil es que si hay varios fiadores cada uno responde en forma mancomunada y acá esto bueno es importante tenerlo en cuenta porque uno puede decir cuándo una persona va a tener varios fiadores pero recuerden que hay bienes que hay bienes que son gananciales recuerden que hay bienes que pueden estar con titularidad de varias personas ya sea los cónyuges que sean titulares o puede ser un bien ganancial o puede ser un bien de una familia y que está a nombre heredado y que está a nombre de varios hermanos por lo tanto si salen de garantía si salen de fiadores todos si no se pacta que en caso de que alguno de ellos sea insolvente y el otro se va a hacer cargo el acreedor no podría exigirle al resto de los fiadores y en ese caso sería bueno si ustedes están representando o están como abogado del acreedor dejar establecida una modificación a esto es decir permitir que en el supuesto que alguno de los fiadores fuera insolvente los otros deberían hacerse cargo pero si ustedes no lo preven la obligación de los fiadores va a ser mancomunada ¿quedó claro esto? bien espero que sí bueno eh podemos tener eh acá distintas eh situaciones recordemos hay algunas situaciones que yo les quiero marcar que tiene que ver con eh a ver si está acá no 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 bueno se los voy a decir acá entonces eh hay algunos casos en donde eh la fianza solidaria eh la la fianza solidaria aunque se hubiera pactado porque esto lo vimos acá cuando vimos clases de fianza la fianza solidaria aunque se haya pactado así no va a proceder cuando no procede la fianza solidaria aún habiéndosela pactado eh cuando porque recuerden que implica una renuncia al beneficio de discusión la fianza solidaria no tendrá lugar en el caso en el que el deudor principal no tuviera domicilio en la república en el caso en que hubiera caído en cesación de pagos ya sea por concurso o quiebra queda sin efecto la fianza solidaria también queda sin efecto cuando no tuviera bienes dentro del domicilio de la república por lo tanto esta fianza solidaria que la podemos haber pactado puede quedar sin efecto por las causales expresamente establecidas en el código civil y comercial y que en principio serían estas eso para que lo tengan en cuenta porque en ese caso la fianza bien eh va a implicar que eh va a implicar que no voy a poder pedirle al deudor la exclusión de los bienes es decir en ese caso vuelvo a vuelvo a a remixar la fianza sería solidaria les quise se los quise decir quise decir que la fianza sería solidaria me corrijo por lo tanto renunciaría al beneficio de excursión una fianza simple dejaría de tener de oponerme el beneficio de excursión cuando aún siendo fianza simple no siendo fianza solidaria el deudor tiene no tiene domicilio de la república no tiene bienes que haya un cesación de pagos en esos casos aunque la fianza sea simple se va a transformar en solidaria bien por lo tanto no voy a poder oponer el beneficio de excursión ¿quedó claro ahora? bueno espero que sí entonces sería improcedencia de fianza simple ¿no? entonces Tomás ¿estás hablando? sí esas causales que dijo usted lo de no tener domicilio claro claro exactamente te quedaría sí dejaría de ser una fianza simple y pasaría a ser una fianza solidaria perfecto gracias por eso me corregí porque les estaba les estaba les estaba les estaba les estaba diciendo fianza simple y después me escuché y dije no les estoy diciendo fianza solidaria claro claro gracias por eso lo lo corregí eso puede pasar en vivo y sin verles la cara más bien bueno beneficio de división ya sabemos lo que sería si alguno quiere leer el artículo 1589 un ratito así yo vemos desmenuzamos un poquito el contenido ¿alguien lo tiene por ahí el código? el que quiera puede empezar ¿nadie tiene código? a ver ¿quién me ayuda? así porque yo ya estoy cansada de escuchar dale beneficio de división si hay más de un cada uno responde por la cuota la que sea obligado ¿se escucha? si muy bien si nada se ha estipulado responden por partes iguales el beneficio de división es renunciable exacto este beneficio entonces ¿qué se les puede preguntar ustedes que dicen ¿cómo es parcial? ¿qué puede pasar? puede pasar que les digan bueno ¿en qué consiste el beneficio de exclusión? ¿cómo se plantea el beneficio de exclusión? ¿qué es el beneficio de división? ¿qué pasa con el tema de esto que decíamos de la obligación mancomunada que es que se divide pero cada uno responde por su parte ¿se puede plantear algo distinto? sí o es una disposición de orden público y yo no puedo plantear algo distinto sí se puede plantear algo distinto ¿y cuándo rigen en el 1589? rigen en el 1589 cuando las partes no hubieran estipulado nada pero se pueden estipular darle un efecto diferente ¿bien? lo podrían llegar a acordar lo mismo en qué porción van a hacerse responsables se van a hacer responsables en partes iguales en principio pero pueden establecer un porcentaje diferente y esto le digo tengan cuidado porque la mayoría de los bienes son bienes gananciales son bienes con condóminos entonces hay que hacerles firmar a los cónyuges y cuando termina el contrato en el cual se está afianzando la obligación pueden haber ocurrido diferentes eventualidades por ese divorcio a los cónyuges por ahí uno cae en una situación de insolvencia entonces tener presente la posibilidad de establecer que para el caso que alguno de ellos cayera en forma insolvente el otro se va a hacer cargo ¿bien? y que no sea tan así porque ya les digo pierde el acreedor el deudor principal puede ser insolvente pero si el fiador además se insolventa y si yo tengo varios fiadores y no fui capaz de prevenir o de evitar esta situación mediante una cláusula especial voy a el acreedor que va a tener que hacer tolerar esa pérdida que no se la puede exigir al otro bueno una de las obligaciones que va a tener el el deudor que está afianzando el fiador es bien el deudor en realidad bueno el deudor le tiene que dar aviso si tiene algún atraso y demás pero en sí el acreedor cuando inicia la demanda va a demandar a ambos el fiador le va a tener que oponer mediante excepción el beneficio de excusión y una vez que se vea que no es solvente y que no tiene bienes el deudor principal empezará a perseguir la ejecución contra el fiador se lo tiene que citar al juicio porque imagínense que se realiza el juicio sin la presencia del fiador el fiador desconoce no sabe que está en mora el deudor al cual él está afianzando la obligación y se llega a la sentencia si no se le notificó al fiador toda esta situación para él no va a poder serle oponible la sentencia conforme el 1588 es decir hay que citarlo a juicio al genón él va a poder oponer el beneficio de discusión está bien pero hay que citarlo a juicio puede ser que oponga el beneficio de discusión o puede ser que sea un fiador que no quiera tener problemas y diga cuánto es la deuda y decido yo ahora ir contra el deudor porque a veces aún teniendo el beneficio de discusión el fiador diga yo no quiero que esto se haga más gravoso que tenga que pagar honorarios tal vez ya con una simple carta documento quiera arreglar pero lo cierto es que si el fiador no quiere hacerse cargo y quiere dilatar tiene dentro de sus posibilidades dentro de su estrategia la de invocar el beneficio de discusión y lo tenemos que citar porque si no esa sentencia no tiene efectos miren que importante es la notificación al fiador tenemos el tema de los plazos bien si una obligación es a plazo el hecho de que la o sea una de las consecuencias que acarrea la cesación de pagos la quiebra es la caducidad de plazos que quiere decir que se produce el vencimiento automático de todas las obligaciones futuras que estuvieran pendientes para el fiador esta situación no acaece para el fiador no esta situación acaece para el deudor por lo tanto para el fiador subsisten los plazos que se hubieran otorgado oportunamente y él tiene derecho a pagar las mismas las obligaciones en la medida en que se vayan produciendo los vencimientos por ejemplo imaginemos que el deudor hubiera firmado 10 pagarés cada uno a pagar mensualmente 10.000 pesos y ya sabemos que no va a pagar y se le inicia una cesación de pagos bueno ¿qué puedo hacer? y verificar ante el síndico ¿no es cierto? toda la deuda que tengo y presentar los pagarés y demás ¿y qué puedo reclamarle al fiador? al fiador los vencimientos que se van produciendo conforme las fechas que se van produciendo es decir esos plazos van a subsistir ¿sí? no así para con el deudor desde ya si el deudor si el fiador se hace cargo de las obligaciones o llegado al eventual caso en el cual se tiene que hacer cargo y asume las obligaciones eso no le impide perseguir al deudor y exigirle el pago bien de los importes que hubiera abonado y en ese caso lo tomamos como una subrogación en los derechos del acreedor es decir el fiador se subroga bien en esa facultad que tenía el acreedor de perseguir al deudor y ahora es él el fiador el que va a perseguir al deudor que afianzó veremos si consigue efectivamente cobrarse la deuda o no bien ahora hay unas cuestiones interesantes que a mí que quedan para tratar que tienen que ver con el plazo de vigencia ya se me terminó el power el plazo de vigencia del contrato de fianza nosotros tenemos que tener presente esto que el contrato de fianza es un contrato accesorio por lo tanto el plazo que va a tener la fianza en principio se va a condecir con el contrato originario el contrato principal de todas maneras van a ver ustedes que hay un plazo de prescripción se hace referencia a cinco años y por el otro lado se hace referencia a un plazo de duración de la fianza de cinco años también esto esto que quiere decir quiere decir que si se firma una fianza la fianza no va a poder ser eterna para por todos los contratos de ahora y para siempre yo soy el peador de fulanito de tal si lo pensamos desde la perspectiva de un contrato de locación un contrato de locación tiene un plazo mínimo de tres años si ese contrato de locación se hiciera por diez años bueno la fianza es un contrato accesorio en principio a mí me está marcando la validez me está marcando cinco años el código civil y comercial yo tendré que vamos a ver que tenemos una parte de la doctrina que nos hace referencia que la duración va a durar lo que sea el plazo de vigencia del contrato principal siempre que el contrato principal tenga un plazo establecido y otros que para el supuesto que no tenga plazo establecido nunca la fianza se va a poder es decir que fuera indeterminado nunca la fianza se va a poder extender por más allá de cinco años después tenemos eso por un lado entonces en principio vamos a estar al plazo de vigencia del contrato principal por otro lado si el contrato principal no tuviera plazo determinado nunca va a poder ser por más de cinco años y con relación a el plazo de prescripción tenemos para reclamarle al fiador dentro de los cinco años o sea se puede para exigirle el cumplimiento del contrato de fianza lo tenemos que hacer dentro de los cinco años evidentemente se lo van a reclamar seguramente pero con una limitación ¿qué quiere decir esta limitación? quiere decir que si el plazo para reclamar contractualmente esa obligación es menor se va a aplicar el plazo menor y no el plazo de cinco años con lo cual hay que ver si estamos en una obligación en donde el plazo por la característica particular prescriba los dos años no le voy a poder reclamar entonces al fiador la deuda dentro de los cinco años voy a estar en el plazo menor entonces tengo que ver cada contrato que vaya a fianzar el fiador cuál es el plazo para exigir su cumplimiento si el plazo para exigir su cumplimiento son cinco años está bien si fuera menor de cinco años se va a extinguir antes de esos cinco años por eso en base a qué fundamento a que se puede obligar a menos pero no a más sería ilógico que si la obligación principal tiene un plazo de prescripción de tres años el fiador se obligue a más es decir a mayor tiempo después bueno pueden encontrar que se asuman compromisos dentro de lo que es la fianza como no variar la situación económica del fiador puede ser que el fiador diga que es solvente van a encontrar en muchos contratos que se dice que el fiador es solvente que tiene bienes y que se compromete a no variar su situación económica a no grabar los bienes a no venderlos esa indisponibilidad bien que surge en forma contractual y casi unilateral estipulada en el contrato de fianza no carece de efectos significativos porque lo que se toma en cuenta es la insolvencia al momento de contratar después bueno si si el acreedor llegara a tomar conocimiento que el fiador se ha insolventado o está en una situación económica bastante problemática bueno le va a poder solicitar el acreedor al deudor que presente otro fiador ante esta posible imposibilidad por parte del fiador de hacerse cargo de las obligaciones y esto ha ocurrido esto no es algo que difícilmente pueda ocurrir ha pasado casos por ejemplo el fiador trabajaba en una empresa esa empresa quebró quedaron despedidos todos los trabajadores de esa empresa y el acreedor habiendo tomado conocimiento le dice al deudor vos estás cumpliendo pero me vas a tener que presentar otro fiador porque ante esta situación no hay posibilidad de que continúe afianzando eso ha ocurrido bueno por el día de hoy yo creo que ya es bastante lo que hemos visto de fianza la clase que viene vamos a terminar este contrato vamos a ver algunos algunas maneras con las cuales se pacta la cláusula de fianza y algunos fallos como para que vean la incidencia que tiene el tema o sea en muchas ocasiones las circunstancias de que el acreedor no notifique al fiador es tenida como una mala fe por parte del acreedor porque deja que las cosas lleguen a tal punto como para que la obligación que se tenga que hacer cargo el fiador sea mayor de la que realmente se tendría que haber hecho cargo si en un primer momento se le hubiera avisado por ejemplo con esto ya voy terminando y redondeando ha habido casos en donde se sabe por ejemplo y el locatario no cumple y es una casa y a quien se le había quilar esa casita que está ya cayendo ese mar del plata pero acordate que desfiador tenemos al empleado del banco provincia y dejalo total después le reclamamos todo y pasa el tiempo bien y nunca se enteró el fiador y resulta que un día está en su casa y recibe una demanda por 200 mil pesos por ese contrato de locación que había salido de fianza resulta que nunca le avisaron que había estado en falta de pago dejaron pasar a lo mejor hasta 5 años ni se preocuparon en tomar la posesión y ahora para ellos fue un negocio porque saben a quien cobrarle y hacerle este estudio entonces estas situaciones que ya pasan por una situación por una configuración casi abusiva por parte del acreedor en esa inacción para que después total el fiador se va a tener que hacer cargo dejar que todo esto siga sumando sumando puntos ha sido también reflejada en distintos fallos judiciales cuestionando la actitud del acreedor ante la inacción del deudor y permitiendo este sobreendeudamiento del deudor a costa de la buena fe del fiador entonces bueno hay casos en los cuales se ha procedido de una manera arbitraria con el fiador en otros casos bueno si vemos que el fiador efectivamente se tiene que hacer cargo lo que menos pensó es que iba a haber una deuda por ahí va paga y el acreedor bueno cesa en la continuación de la acción judicial y ahí se subrogan los derechos sin fiador pero en otras veces puede pasar lo contrario es decir que el acreedor se prevalezca total dice hay un fiador que va a responder deja que cuanto más deuda mejor yo le voy a reclamar entonces eso también implicaría un abuso de derechos por parte del acreedor y hay que ver los límites con relación a la obligación afianzada y el proceder del acreedor que le genere en alguna situación la oponibilidad por parte del fiador a la sentencia que se dicte a los actos que se dicten imaginemos que nunca lo citaren recibe la sentencia ya condenatoria reclamando tal vez este importe bueno si nunca fue citado a juicio y no se entabló demanda contra él le será entonces inoponible y tendrá cuestionamientos procesales para presentar pero todo eso lo vamos a ver la próxima clase me interesa que ustedes lo lean en profundidad anoten las preguntas que les vaya surgiendo a medida que lo van estudiando el tema y bueno más o menos lo más importante ya lo hemos visto ¿alguna pregunta que quieran realizar chicos? ¿no? bueno los libero entonces que tengan buen fin de semana ¿sí? ¿saben la fecha de parcial? el 9 la fecha tentativa de parcial el 9 de diciembre sí bueno nos estamos viendo entonces gracias buen fin de semana igualmente chao chao ¿sí? 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 ¿sí?